Buenas tardes, señores periodistas. El motivo de mi presencia está referido a la sentencia que tanto se comenta sobre reducción de remuneraciones. Lo primero que debo decirles es que todos los trabajadores del país tengan calma. Esta sentencia no es vinculante y, en segundo lugar, no establece lo que mucho se dice de ella. Así que por ahí, señores trabajadores, señores dirigentes sindicales, tranquilidad. Sobre el caso mismo debemos decirles que no está permitido, y no lo dice la sentencia, la reducción unilateral de remuneraciones. Por lo tanto, el empleador, que así lo haga, incurrirá en un acto de hostilidad, y los trabajadores tendrán todo el derecho de recurrir al Poder Judicial o a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según sea el caso, para reclamar contra este acto de hostilidad. En tercer lugar, no hay precedente a seguir. ¿Por qué? Porque esta sentencia no constituye doctrina jurisprudencial, no constituye precedente vinculante. Entonces, mal podría hacer un juez invocarla, o más que todos los empleadores invocarla, como un fundamento para la decisión de reducir remuneraciones. Finalmente, se ha hablado de una relación con una sentencia del Tribunal Constitucional. Es cierto, existe la sentencia del Tribunal Constitucional sobre reducción de remuneraciones, pero esta sentencia no tiene carácter de precedente vinculante, por lo tanto, no es obligatoria. Con ello, creo yo que se aclara la situación un poco de preocupación que existe en el medio laboral sobre la posible reducción unilateral de remuneraciones por parte de los empleadores. Entonces, quedo a sus preguntas. La reducción de remuneraciones, a la pregunta que hace el señor, solo es posible previo acuerdo entre el trabajador y el empleador. No hay otra posibilidad. Ahora, en los casos de problemas colectivos, como por ejemplo, caso mayor, por situaciones como la crisis de la empresa, estos casos, la reducción que se haga tiene que ser pactada con el sindicato o con la colectividad de trabajadores y siempre y cuando con ello se mantenga la vigencia del vínculo laboral. Es decir, se busque proteger la permanencia de los trabajadores en su puesto. La empresa tendría que justificarlo y los representantes de los trabajadores aceptarlo. Doctor, ¿cómo está? Primero, ¿qué nos llevó a emitir esta sentencia? Y segundo, si podría sentar como precedente para otros casos. Bueno, ante todo, le debo decir que no me llevo nada porque no la he emitido yo, sino mi sala, ¿no? Entonces, hago esa precisión. Sin embargo, eso no significa que no la respalde. Respaldo esa sentencia en la medida en que quizás ahí ha habido un poco de apresuramiento por parte de los medios, de los abogados. Incluso he visto una entrevista donde alguien decía que esto tenía que ver con la jornada de trabajo. No tiene nada que ver con la reducción de jornada de trabajo. ¿Sienta un precedente? No, no sienta ningún precedente, porque para que siente precedente estas sentencias deben ser emitidas por la sala con ese carácter. Y esta sentencia no tiene el carácter de precedente. Doctor, entonces, ¿ha sido un llamado a la calma? Porque mañana a las cinco de la tarde se ha programado esta marcha, ni un sol menos. Hay bastante gente que ha pensado participar de ello. Sí, lo que sucede es que se han apresurado. Yo he hecho saber mi deseo de recibir a los dirigentes sindicales. Yo les pido calma porque sobre todo se está dando una interpretación equivocada y quizás muchas personas sin leer la sentencia estén pensando que van a ser afectados en sus derechos remunerativos, cosa que no es cierto. Doctor, con esta sentencia se establecen tres criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el sueldo no sea menor a 850 soles. ¿Se necesita una legislación específica para este caso? No. Porque también queda en ambigüedad el tema de cuándo la empresa está en crisis. No, la empresa está en crisis en los casos previstos en la ley de competitividad laboral. O sea, el tema ya está definido y hace muchos años no es novedad. Lo que sucede es que no está difundido. Pero aún en crisis de la empresa, esto no permite que el empleador, mano militar, pueda reducir remuneraciones. Esto lo que va a originar es que se pueda ir a un acuerdo con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores en ausencia de estos para reducir, si fuera el caso, si fuera el caso, las remuneraciones. ¿Pero se necesita la legislación específica como lo dijo el ministro? Yo voy a decir algo que siempre he reclamado. No necesitamos sólo una legislación para este caso. Necesitamos que el gobierno tome conciencia de la necesidad de una ley general del trabajo, que es lo más importante y que se viene postergando por muchos años. Doctor, eso quiere decir que pese a que la empresa esté en crisis y no hay un acuerdo, no se va a disminuir el acuerdo. De ninguna manera. Sólo se podrá disminuir si es que hay acuerdo de partes. Muchas gracias.